Tras las rejas se encuentra un joven de Jaya Lía acusado de posesión y distribución de pornografía infantil. El sujeto incluso publicó el material en sus redes sociales. Gina Romero tiene toda la historia adelante. Gina, cuéntanos. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. De acuerdo con la orden de arresto, este individuo escondía en una computadora hallada en esta casa de Jaya Lía varias fotografías de niñas sosteniendo relaciones sexuales con adultos. También videos donde se veía claramente cómo abusaban sexualmente de estas menores de edad. Varias explosiones entre ellas, dos muy fuertes. Así describen cómo miembros del equipo SWAT rompieron la puerta de esta vivienda para arrestar a un joven de 24 años. Carlos Emilio Miranda compareció hoy en la corte criminal de Miami-Dade donde fue acusado de posesión y distribución de pornografía infantil. Vecinos del detenido indicaron que el guatemalteco, pese a que les afirmó a los detectives que no tenía una computadora, se llevaron algunos equipos electrónicos como evidencia. ¿Y al sospechoso cómo lo describe? Bueno, lo poco que lo conocía, le puedo decir que era un muchacho tranquilo. No era nada problemático. Siempre cuando me veían saludado. Me tiene sorprendido porque aquí en este barrio, gracias a ellos todos los conocemos y todos más o menos, pero no se ven y quieren guatemalteco. Documentos judiciales señalan que Miranda estaba siendo investigado desde agosto del año pasado cuando publicó en sus redes sociales desde una computadora localizada en esta vivienda de Jailía fotografías y videos de menores de 14 años cuando son abusadas sexualmente por adultos. La orden de arresto es muy detallada al describir el material pornográfico de 21 videos publicados en Instagram y Facebook donde las niñas se observan cómo se quejan de dolor cuando les introducen objetos plásticos. Yo vi la policía y detectives y todo ahí y una ambulancia, pero más nada, yo no me atreví, tú sabes. ¿Se asustó? Sí, yo estaba asustada. Lo deben de condenar bien duro, es lo que pienso, porque si estaban tramitando con niñas menores, eso no debe ser. La jueza le ordenó a Miranda que no podrá acercarse a ningún equipo electrónico que esté conectado a Internet. Se le retiró el pasaporte y deberá utilizar un grillete electrónico. Y a este individuo se le impuso una fianza de 165 mil 500 dólares. Para América Noticias les informó Gina Romero. ¡Gracias!